¿Qué fue lo que pasó Juan? Se rompió otra vez ¿Qué es lo que preocupa ahora? ¿Eh? ¿Qué está preocupándote ahora? Ah, quería ver si... Si había salido alguna manguera o algo Pero se rompió ¿Por qué lado puede venir el problema Juan? Por la gente Si se sigue así Juan Hay que buscar otro camino para cambiar la historia Sí Sí Es como lo miran No tienen la más puta idea de qué carejo pasó Flaco ¿Qué pasó sobre el final? No me gusta que me forren de esa manera Si andan bien Que ganen bien Pero no me gusta Te referí por la barrida de pista de Ortelli al principio De Ortelli y de todos los Chevrolet De la equipo oficial Así Ni reglamentariamente le ganamos Ni en la pista O sea que Y encima me forrean Porque me levantan Las últimas vueltas Que se vaya a la puta que los pares Que se vaya a la puta que los pares ¿Quién te levantó Flaco? ¡Portelli! Pero si un buen auto lo maneja a Traverso ¿Por qué el equipo no rinde? Porque están hechos unos pelotudos Nada más ¿Vas a hablar con ellos? No, si ellos saben Pasó que fue una maniobra de carrera en la pista Pero ¿qué pasó después? Cuando ingresan acá los boxes Yo me pongo a la par para hacerle señas Señas no obviamente muy buenas Me tiró el auto Le tiro el auto Y después me clavo los frenos Y bueno Hoy le tocó El que en la pista manejé mejor que él Me prepeó Se pasó el arco Me llevó afuera Todo Se bajó el auto En actitud Canchera Y este viejo también El canchero Me bajé del auto también Antes de largar Me tiró la mierda Pendejo hijo de puta Vos estás bien Físicamente bien Porque fue terrible Estoy como para cagarlo bien A trompada Con cojo de mierda Y la concha de su puta madre ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? Me voy a cagar a trompada Bueno, por además ¿Lo vas a denunciar? No, qué carajo me importa ¿Se sabía que podía pasar esto? ¿Era previsible? ¿Se habló con los pilotos? Con un pelotudo como este Sí, obvio ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Yo voy a cagar a trompada Juan María Traverso